Música Hola, bienvenidos a este martes a las breves de la zona, mi nombre es Karen Martínez y te presento la información más relevante Los leoneses continúan sin atender las recomendaciones de quedarse en casa Prueba de ello es que la Secretaría de Seguridad de este municipio detuvo durante la última semana a 2.181 personas que no respetaron esta indicación y que por el contrario salieron a la calle y cometieron diversas faltas administrativas Estas detenciones se realizaron entre las 7 de la mañana del lunes 30 de marzo y las 7 de la mañana del lunes 6 de abril Entre los detenidos destacan 411 por participar en riñas o escandalizar en la calle 408 por ingerir bebidas alcohólicas en la calle 134 por consumir drogas 54 por orinar en la vía pública 26 por conducir en estado de ebriedad 8 por portar objetos peligrosos 242 personas por la portación de drogas 4 por robo Y 11 por posesión de arma de fuego En medio de la contingencia por COVID-19 y el incremento de la violencia familiar 3 intentos de feminicidio han sido atendidos por el Centro Las Libres Así lo reveló su directora Verónica Cruz Sánchez Según dio a conocer la activista, la semana pasada y en solo un día tuvieron conocimiento de estos intentos de feminicidio en los municipios de León, Irapuato y Dolores Hidalgo por lo que se atendieron a las víctimas y las apoyaron en el proceso legal para que se les brindara protección En la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador con apoyo de un mensaje que publicó el Papa Francisco a través de su cuenta de Twitter explicó por qué la prioridad de su gobierno es atender primero a los pobres y a los más vulnerables Antes de proyectar el mensaje en la pantalla, Andrés Manuel López Obrador advirtió que iba a polemizar pero aseguró que no estaba mal, pues todos eran mayores de edad con criterio y su gobierno respetaba todas las religiones, incluso a los no creyentes Quédate pendiente de nuestro contenido y quédate en casa bien informado a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo ¡Gracias!